mundo es cruel y tú en quien confías y vamos con las recomendaciones si quieres que empecemos con las recomendaciones como cosas preparar pues vamos pues sí venga vamos a ver qué me sorprendes por hecho el primero es tuyo que Mazinger Z Mazinger Z de buena gai no pues yo no voy a mentir me visteis a mí ansiado con los Transformers pero yo tuve una época pre Transformers que yo era pequeño Mazinger Z siempre ha sido una parte de una parte de mi infancia entonces pues bueno la aparición de este manga que tampoco es que sea exclusivo no porque ya salió en su día y también lo publicó Norma en otro en otro formato pero bueno en esta edición coleccionista nos traen al Mazinger Z más más clásico los principios el primer Mazinger Z porque ahora por lo visto Norma va a publicar tanto esto que va a ser en tres volúmenes y va a publicar luego todo lo que hubo después ya lo de después yo sí que me pierdo se va a publicar más cosas Mazinger Z pero lo otro que anunciaron el otro día fue más o menos la adaptación de lo que es el anime mucho más parecido al anime que lo hace otro tío de hecho sí que ya tuvimos en su día aquí la publicación de no sé si era Grijalvo la que publicaba Grijalvo que publicaba Singer Z era lo adaptado por españoles por autores españoles pues hay un integral de adaptado que era adaptar directamente lo que era la serie de televisión al modo español Sí, sí, además el integral lo estoy mirando el otro día y dije hostia no me lo pillé y está ahora difícil de conseguir no vamos a mentir el caso es que aquí vamos a tener la creación de este robot de Gonagai y estamos hablando de uno de los mayores representantes de los queridos Mazinger Z donde nos van a contar la historia de Koji Kabuto nos van a contar la historia de Koji Kabuto que es un chaval que vive con su abuelo vive con su hermano y que bueno el abuelo pues es científico es uno de los científicos más reputados en Japón y el caso es que tuvo un problema que también es es que el cómic es para darle de comer aparte los padres de Koji murieron en un accidente por lo visto hay las leyes de seguridad laboral el laboratorio estaba chungo y entonces el laboratorio pues mueren los padres de Koji entonces el abuelo pues tiene la responsabilidad moral de decir pues ya que me he cargado a los padres voy a cuidar yo de los de los nietos y el caso es que además es asquerosamente rico porque tiene mazo de patentes todas esas patentes las ha vendido y tiene cantidad cantidad de millones pero de repente pues veremos que cuando un día Koji va hacia el instituto con su hermano en la moto pues vamos a ver que hay una especie de lo que en principio creen que es un terremoto Koji como buen nieto dice voy a ver al voy a ver al Yayo sabes a ver si está bien el Yayo y en esa grieta pues baja directamente a dice coño yo no sabía que había un laboratorio debajo de la casa y se encuentra el abuelo que le ha dado un sofoco eso dicen todos cuando llega la policía esto estaba aquí y está el abuelo que le ha dado un sofoco bueno más que un sofoco que se le ha caído un cacho de metal en el cuerpo entonces pues Koji abuelo que te pasa y es que acojonudo porque el abuelo lo que le dice mira te he hecho un robot sabes tengo un robot y te voy a dar este robot pero ahora en esa época el Emilio estaba ahí a tope en esta te voy a te voy a dar un robot lo que tú hagas con el robot ya decisión tuya nieto a ver si te he enseñado te he enseñado buenas maneras puedes ser el mayor defensor de la humanidad o puedes convertirte en un demonio entonces pues Koji se hará cargo de este este robot el cual al principio no lo controla se mete en el robot el robot hace lo que quiere va destruyendo la ciudad se convierte y el todo preocupado porque se está convirtiendo en un demonio esto es lo que me decía el abuelo no esto es lo que me decía el abuelo la que estoy liando no sé qué bueno el caso es que luego pues saldrán del instituto no me acuerdo ahora mismo es un instituto que en el monte Fuji los cuales pues se dedican también son científicos que se dedican a la seguridad nacional entonces mandarán a afrodita que es la la robota a pecho fuera a pecho fuera y entonces pues a detenerle entonces ahí se darán cuenta que es un malentendido bueno a partir de ahí por lo que nos va a contar es cómo enseñan un poco a pilotar a Koji Kabuto el Maziker Z y casualmente pues empezarán a venir ciertas amenazas ciertas amenazas de unos villanos un villano el cual quiere conquistar conquistar la tierra si no simplemente quiero conquistar la tierra quiero destruir el orden mundial y ser yo el que lo el que lo conquiste y todo esto porque cierto es un cierto científico cierto arqueólogo que en su día pues llegó a la teoría de que en el antiguo Grecia en la de las culturas más clásicas esos que hablaban de ídolos eso que hablaban de dioses eso que hablaban de semihéroes semidioses pues dijo él esto tiene que ser algo más no y se encuentra pues una juguetería llena de robots gigantes con los que se dedicará a intentar conquistar la tierra entonces Koji Kabuto que ha sido ya adoptado perfectamente por todo lo que es el instituto pues se pondrá a defender la humanidad y defender por supuesto la tierra partida y pues bueno luchas con robots gigantes con diseños muy guapos algunos hay unos diseños muy guapos y esa es básicamente la la historia del Maziker Z que conocemos ahora en cuanto a cómic en cuanto es hijo de su época totalmente plagado de humor plagado aquí vamos a ver a Gona Gai especialmente que hace mucho mucho hincapié del tema del humor si no hay caretos si no hay caretos no hay situaciones graciosas en cada una de las páginas salvo las de lucha no lo hay en ninguna bueno es una lectura pues graciosa no porque te ríes es que casi es como leerse en ciertos momentos es casi como leerte un mortadero y fiebre tiene ese punto de humor no y los caretos de los de los personajes me lo comparaban aquí me preguntaban por débil man no no tiene nada que ver con débil man esto es un poquito todavía más claro esto es mucho más infantil mucho más infantil y ya os digo que está súper súper plagado de de mortadeladas ¿no? mira ya por ejemplo mortadeladas estos caretos lo que sí me ha hecho muchas gracias en la traducción el traductor de norma mira mira caretos de este estilo ¿no? veis al todo con mucho chiste me ha hecho mucha gracia el traductor de norma ¿no? porque el traductor de norma lo que sí vamos a ver tacos a casco porro durante todo el cómic no palabras como coño joder vete a la mierda o sea mola muy bollón porque están traducidos que parece que estás hablando con colli cabuto de vallecas y bueno es divertidillo divertidillo pero poco más no es que sea una obra de arte no es que os pueda decir wow es el watchman de los robots no yo ya lo he dicho esto es un poco para mí un ejercicio de nostalgia ejercicio de nostalgia porque yo era muy fan la historia que yo tenía con esto en la que me acuerdo que mi madre para tenerme callado bajaba al videoclub y mi madre era de que le gustan los dibujos animados y me alquilaba todo lo que eran dibujos animados con el secreto de que tenían que salir monstruos o robot no hay más ¿no? si salía un monstruo o un robot me alquilaba las películas entonces me comió todas las películas de Mazinger Z de hecho de hecho ahora que ha prescrito el delito yo tenía dos vídeos tenía un beta y luego tenía un VHS y teníamos un cable con el cual tú te podías copiar las películas era el all new different piratismo ¿no? sí, sí y tengo yo todavía y todavía tengo yo algunas cintas de VHS las tengo todavía guardadas con películas de los capítulos de Mazinger Z que te juntaban unos cuantos y hacían una película ponerlo en la tronca en lifta total, total en fin, vea lo que pone aquí la gente dejarlo en mi longa el que era la cocaína era el de la DS sí, no, el de la DS volaba mucho el Mario Kart porque además podía jugar 8 con un solo juego entonces era la leche y preguntaría con él el de la Switch es el mismo ¿no? llevamos mil años con el Mario Kart 8 sí, no, es que salió para la Wii U y luego lo rescataron y hace un año le metieron lo de las nuevas pistas sí, el deluxe ese no sé qué no me acuerdo cómo lo llamaron pero sí, realmente el de la Switch es el de la Wii U que yo estoy enfadado porque me quitaron a Birdo y me lo pusieron de pago para poder conducir con Birdo tienes que tienes que pillarte la expansión tío ¿para qué quieres conducir con Birdo? Birdo es mi personaje, tío luego te pega, eh es el que más mola en fin, pone Birdo sí, pero a ver que saca la norma porque en este manga que da hasta el anime había especiales con Devilman sí, eso es lo que yo también tengo dudas porque Devilman lo tiene Panini no sé si harán no sé si harán algo ahí o lo que sé vas a ver cómo está el tema de licencia hay algo que no os he dicho hay algo que creo que es importantísimo hay que decir que bueno la edición son 384 páginas y viene con una entrevista gonna guy hecha por mail no he visto una entrevista en mi vida con menos ganas no he visto una entrevista con menos ganas y una entrevista con menos información en mi vida o sea donde es más larga la pregunta que la respuesta o sea hay una pregunta que le dicen bueno es que hay dos preguntas que me fliparon mucho ¿no? hay en una que le dicen ¿será esto? ¿será lo otro? ¿será esta parte? ¿será esto otro? respuesta un poco de todo luego le hacen otra pregunta ¿por qué crees que esto ha impactado a los ¿por qué crees que esto ha impactado a los lectores españoles? ¿crees que Mazinger tiene algún tipo de conexión? eso pregúntaselo a los lectores españoles o sea imagínate estilo respuestas así ¿qué digo yo? ¿llego a ser yo? y al final digo mira me voy a escribir yo la paso de tu mail y te falseo te falseo las respuestas que van a ser mucho más interesantes que las que me has dado tú Magai estás flipando no ese día le pillaron que se acaba de despertar de la siesta pero bueno la edición es chulilla ha quedado bonita además es como suave suave no sé qué material será la tapa pero como agústico para que lo chupe sí la historia es lo que hablabais ¿no? yo en esto sí que no entiendo mucho ¿sabéis? pero sí que estuvimos viendo ¿no? que había quejas o no tan quejas o lo que sea o como curiosidad que hay páginas que están completamente redibujadas no son las páginas clásicas clásicas sino que Gonagai también hubo algunas páginas que fueron completamente que han sido redibujadas bastante bastante común en muchos mangás vaya que al principio se lió un poco ¿no? había gente que la tiraba y luego ya cuando se lo explicaron ya ya chantó el mirlo sí un malentendido pero se agarró el centro de la ciudad por salir sin el carnet sí básicamente es graciosísima esa parte porque está diciendo ¿pero qué hace? hace lo que quiere párate y le ves de repente que se pone a a romper un edificio y a pelearse con los tanques ¿no? sí y dices tú joder el 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 Kogi el Kogi iba fino el Kogi ese día le hacen el control de alcoholemia y sí luego poner el robot yo estoy esperando que viene Jack o sea a mí me molaría que sacasen más cosas de Gonagai precisamente Mazinger Z me gustan los robots no es mi serie así que yo dijera venga para mí pero hay cosas ahí que yo quiero que me gustaría que salgan de Gonagai a mí es que me mola mucho el diseño de los robots me molan mucho estos robots es que he crecido con ellos y están entre lo infantil lo bobo pero me gustan muchísimo tío me parece que hay unos diseños muy chulos los que tienen tres cabezas y todas esas cosas me molan espérate espérate se ha suicidado loco espérate pero bonito no, no no, no bonito no se ha suicidado Spitzkor ¿en serio? sí, sí qué cojones tío tío no tendrá que ver con todas las acusaciones no, no claro tendrá que ver obviamente que tendrá que ver pero joder qué loco para quien no sepa lo que haya pasado Spitzkor ¿vale? el de cierra cierra el Mazinger sí, sí lo cierro noticia de última hora ahí en el mundo cool joder pero yo ojalá no tuviéramos que ver estas cosas tío es que además se ha juntado todo o sea la semana pasada además justo el día que hablamos con un frante de Hijo Family Tree no, no creo que hagan broma con esto hombre, mira claro porque pregunta a Brit si es es algo por el por el April Fool no creo no creo o sea vamos a ver yo creo que hay humor hay bromas hay inocentadas de tal manera si bromeas con esto ojo sí, sí además que es serio porque viene de algo serio también bueno, el caso que justo el día de Frente salieron a la luz varias conversaciones que tuvo Spitzcore con con menores básicamente intentando pues intentando lo que estaba intentando obviamente la gente saltó de hecho salió el propio Jim Rook que es con el que tiene el canal de Cartoon is K-Fape que está de puta madre dijo que que bueno me cortaba la relación con Spitzcore salió bastante de hecho Spitzcore tampoco es que lo hiciera especialmente bien se puso en plan chocas con cuentas secundarias insultada gente a excusarse a a liar todavía más la marrano una situación que ya de por sí es bastante desagradable y lo hizo lo gestionó bastante mal dentro de de lo feo que es ya de por sí insinuarte a a menores e intenta usar tu fama como autor para conseguir beneficios sexuales digamos y ahora pues para que se ha suicidado pues imagino que tengo los pelos de punta ahora mismo tío que tengo ahora mismo aquí enfrente lo que es esto lo comparto no por ser morboso estoy la nota de suicidio pero estoy ahora mismo viendo la la nota de suicidio me he metido en su facebook me dice estoy indefenso contra una turba de esta magnitud por favor comparte mi versión de las cosas sayonara y esto y vamos que comparte la la nota de sí sí no 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 yo la leeré luego pero vamos acaba de quedar de piedra tío me pone parece de lo más hardcore que ha pasado tío muy loco telita telita sin palabras germán estoy sí sí me ha dejado loco ya me jodió la noticia de de este rollo porque a mí es un autor que me gusta bastante sí me pasó lo mismo me pasó lo mismo además la pasaste tú que justo ya hemos estado hablando de de es que ha sido casualidad vaya máxima y ya me dio rabia en su día en plan de joder justo traemos aquí a franté para hablar de una obra de este tío y justo en esa misma semana sale toda esta mierda y esto joder me ha dejado bastante loco pero bueno a ver qué pasa ahora porque claro no cómo cómo reaccionas ante esto ¿sabes? lo primero yo creo que habrá que leerlo sí y ver las cosas sí pero vamos por lo que está diciendo eso de la turba y tal es que ha tenido que darle cañita yo me extrañó cuando lo pasasteis y que no se haya hablado no se haya hablado más también sabes que yo estoy estos días muy desconectado que he estado fuera he estado desconectado pero vamos ha tenido que ser que y más ahora sabes que allí en Estados Unidos con estos temas se está bastante sensible a estarlo también no no quiero decir que un tío de 40 tacos se ponga a hablar chaval de 16 17 años se merece la turba eso eso es indiscutible pero bueno ha llegado a un extremo que yo creo que en ninguno de los casos hombre eso es por supuesto es lo suyo pero tenía el canal de YouTube que ponen aquí Bill Power que era Junu pero el canal de YouTube ya acabó de hecho lo que he dicho antes ha sido el Rook el propio Jim Rook dijo que que no tenía ni idea de este tema que cortaba relaciones con Spitzkot que hay en Estados Unidos ocurre el beneficio de la duda vale el beneficio de la duda no pues tampoco aquí no había duda ninguna había prueba física había un huevo o sea había un huevo o sea no tenía escapatoria ninguna le ha pasado a otros artistas por ejemplo mira me acuerdo yo con quien fue no voy a decir nombres porque si me confundo es un poco pero lo hizo Mignola ¿no? con Scott Ali con Scott Ali Mignola en cuanto salió la noticia de Scott Ali no se quiso enterar dijo corto relación sí que es una cosa que luego lo dijo lo deja en manos de jueces pero él no quiere ningún tipo de relación ahí rápidamente en cuanto te ves metido en esto es hundirte la carrera y con Scott Ali y con lo de Episcop no estamos hablando a lo mejor de lo que hacía Warren Ellis por ejemplo no es exactamente lo mismo o sea era lo mismo en el sentido de que se aprovechaba de su poder pero yo creo que Warren Ellis no apuntaba a menores por lo menos que se haya visto ¿sabes? claro no que se haya visto no pondría la mano en el fuego por Warren Ellis tampoco de hecho también por eso Warren Ellis no ha sido no ha habido un juicio legal con Warren Ellis ha habido un juicio moral sí pero está mal que Warren Ellis este a mí con Espiscop me ha dado especialmente rabia porque Warren Ellis cuando salió todo el rollo yo al menos lo vi bastante arrepentido se puso a hablar con la gente colaboró con la la gente toda esta gente que salió estuvo estuvieron ahí o yo qué sé hablando del tema y como que intentó más o menos ya no solucionarlo ¿no? pero redimirse de alguna manera y aceptó y aceptó que había cometido un fallo pero no Espíctor se creó se puso a insultar a la gente con una vuelta secundaria se puso a excusarse se puso a a decir ¿cómo no le voy a decir esto? o si mira las fotos que suben pues como tío es que es que es para matarte pero bueno la frase que eligió yo pero tú me entiendes vaya que no 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 me parece el mismo tipo de caso pero bueno igualmente yo que sé me deja bastante a mí me ha dejado sin palabras tío que estábamos ahí con un ambiente un poco de jolgorio y me ha dejado un poco ya la noticia de por sí me dejó también un poco de lo que dices tú la rabia ¿no? de también donde vamos a llegar ¿no? y de que yo muchas veces lo digo ya déjame ya que estamos así reflexionar y filosofiar un poco ¿no? la fama no la sabe llevar todo el mundo no y la fama en muchas ocasiones la fama y el tener notoriedad en muchas muchas ocasiones ¿vale? para que la peña redima sus traumas sin que no cojan muchas veces los mejores caminos no puede hacerse famoso todo el mundo ¿eh? yo soy el primero que yo dudo de mí mismo si tuviera fama no no hablando del tema de Piscot pero ¿cómo te volverías? ¿no? porque tampoco tienes que meterte en asuntos tan turbios ¿no? pero que se te suba la cabeza que empieces a tratar a la gente de una manera diferente que que cambie tu manera de tratar a tu entorno y esto que ha pasado con el Piscot lo que me llama muchísimo la atención es que está pasando también mucho entre el tema de los youtubers no hablo de los cuatro gatos de youtubers de cómics pero si los grandes influencers que está habiendo muchos 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 casos de de esto ¿no? y es un poco vergonzoso porque lo que dices tú siempre van a menores ¿no? y eso ya no es que estemos hablando de un fallo porque no estamos hablando ¿qué cojones te pasa a ti por la cabeza? ¿no? pues hubo un mitu y era imposible la duda no, no es que eso que no es que sea una chaval es que hubo muchas y o sea no tenía escapatoria en ese sentido y no tenía perdón en cuanto a eso no había duda no era ¿cómo se llama? no había presunción de inocencia claro o sea no había duda ninguna y encima eso es lo que digo que luego encima el gilipollas se puso a a buscar excusas y a buscar y a insultar a gente y lo hizo todo lo mal que pues ya podía hacer creo yo ponerlo de nada si ya se flipan los mamarrachos en mediocres si no nosotros vamos no pero no lo dice por nosotros Lore pero si es verdad que yo te voy a decir que esto lo he conocido y ahí te voy a dar la razón Lore esto a muchas escalas lo he conocido a muchísimas escalas claro dice Alroba que va por va por los más vulnerables claro por la gente más impresionable la gente más impresionable ¿no? esa sed de poder ¿no? esa no me sale la fantasía de poder mejor dicho hay gente hay gente que no le hace falta y no te tienes que ir a un entorno de los el millón de suscriptores no te tienes que ir al entorno de ser el actor del momento si es que esto hasta ocurre en empresas en pequeñas empresas en negocios o sea ocurre a una escala más pequeña incluso ¿no? no tienes por qué tener mil diez mil suscriptores con mil suscriptores te puede volver un auténtico gilipollas y puedes hacer uso de la el grado de fama que tengas más alto más pequeño para conseguir cosas es que yo siempre lo digo y últimamente se da últimamente estamos en la etapa de la fama ¿no? y se da fama muy rápido y la gente se cree famosa muy rápido y lo que decimos no lo vulnerable la gente impresionable gente que también se deja impresionar por eso van a esa gente porque si vas a gente con más tablas no les engañan ¿no? no a ver tampoco es que las chavalas no tuvieran tablas porque si no o sea las chavalas le estaban dando larga todo el rato sabía lo que iban pero bueno yo es que no no sé la verdad es que es un caso que no sé claro dice Juanpe dice hombre esto esto hay gente que lo lleva de serie y que la fama no es excusa no no es excusa no es excusa pero la fama es un arma la fama es un arma esto hay gente que no tiene fama y tiene las putas mismas perversiones que esta gentuza pero luego está el que tiene las perversiones y encima cuenta con un arma más que la fama y eso es peligroso y eso es peligroso pues nada ¿hacemos el mismo? yo creo que sí vamos a intentarlo al menos de todas maneras esto es un tema que se hablará más no sé si nosotros no nos meteremos no nos meteremos más no sé si nos meteremos más no sé si pero bueno venga hermano ¿por qué me pones paraíso perdido perdido? es que el otro día lo puse mal y ya lo he dejado va a mostrar tu error pues paraíso perdido una obra de Angier y de Baranda una obra antigua esto es una de las cosas que el otro día pues rebuscando encontré estamos hablando de pues de una obra de cómic europeo llamada paraíso perdido que hace pues mención un poco hace una especie de homenaje pues al al libro ¿no? de paraíso de John Milton al poema de John Milton el cual el otro día bueno recuerdas que la que te comiste estuve en en el bueno no sé si estabas cuando nos metimos en la librería de segunda mano hablando de Milton ah sí lo tengo aquí yo tengo una edición de hecho la enseñé el otro día pero tengo la típica edición de esta viejuna el paraíso recuperado que es la segunda parte que no lo conoce mucha gente y tal bueno hace un poco mención de eso y es porque una de las cosas con las que va a jugar este cómic es esa guerra esa primera guerra primigenia entre iba a decir ángeles y demonios pero no es así porque al principio todos eran ángeles que se rebelaron contra el poder ¿no? Lucero del Alba Lucifer es el primero que su enfrentamiento para con Dios es que quiere tener la misma situación el mismo poder que Dios y al mismo tiempo quiere tener el libre albedrío entonces pierden en esa batalla gana el bien y queda la situación de poder igual solo que destinan a esos ángeles caídos esos ángeles rebeldes los destinen al infierno y entonces se crea el infierno y se crea a los demonios esos señores que se rebelaron en un principio y es que parte de esa lógica parte de esa historia que no sabemos todos no es nueva porque ha sido bastante usada en muchos cómics incluso para eso perdido me viene a la cabeza de Pablo Vladell la pedazo de versión la pedazo de adaptación que hizo que le hizo que se ganara el premio nacional del cómic si no recuerdo mal en el año 2017 Brun el 2016 2017 no me acuerdo ahora mismo cuál de los dos años creo que fue creo que fue creo que fue 2017 ahí tuve yo un debate con un autor que decía que es que eso era muy gafapasta y le dije que no que eso era un premio super bien dado 2016 que eso era un premio super bien dado super bien dado y que encima que aparte que es una obra literaria magnífica al mismo tiempo la adaptación del cómic y el arte de Pablo es espectacular bueno pues a partir de ahí vamos a ver cómo ha quedado tenemos varios planos el infierno tenemos el cielo y la tierra y hay muchos de esos ángeles del lado de la luz que han quedado en la tierra pues vigilando los portales los portales que pueden estar en cualquier lado que están invisibles a los ojos de la humanidad y que son esa frontera donde tú puedes entrar al infierno veremos a uno de estos guardianes como son llamados este tipo de ángeles el cual pues se va a encontrar a un niño el cual se ha colado en uno de esos portales algo que ya le escama algo que ya le parece raro porque se supone que los humanos no pueden pasar por ahí a no ser que sean acompañados de un ente sobrenatural que les esté arrastrando al infierno o les esté arrastrando hacia el lado del cielo entonces recuperará salvará a este chico al mismo tiempo tendrá un encontronazo con una una ángel la cual al principio no sabemos nada de ella y la que conocía pues en ese primer enfrentamiento en su día luego descubriremos el pasado de ellos a partir de ahí veremos como la western del infierno como los perros del infierno como varios demonios se ponen a buscar al niño él irá a pedir santuario a pedir ayuda al cielo y veremos que también el cielo está muy 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 interesado en este niño ¿qué es lo que ocurrirá? pues que al final este niño es una pieza importante que no os voy a decir que es porque creo que es lo bonito del cómic y el entramado del cómic con lo que juegan con lo que lo hace bastante lioso porque tú en un principio llegas a ver a este guardián protegiendo al niño porque ya cree que no puede ni siquiera confiar en él confiar en el cielo el infierno también quiere a este niño quieren sacrificarlo y ves que el cielo tiene unas intenciones un tanto oscuras a partir de ahí pues bueno viviremos esas aventuras donde él tiene que proteger al niño de varios grupos que lo quieren como si fuera el elegido y al mismo tiempo conoceremos la historia que había entre este ángel y este ángel caído vamos a dejarlo así cuál fue la relación que tuvieron en el pasado y cuáles son los sentimientos que sienten el uno hacia el otro esto va a convertirse pues otra vez en una nueva guerra que va a recordar a lo ocurrido en el principio de la existencia y en el principio de los tiempos vamos a ver eso planos en el cielo bastante importancia que va a tener el infierno e incluso vamos a ver otras ciertas tierras que están a la mitad sitios de tránsito los cuales nos van a hacer ver que a lo mejor el mal no es tan mal y el bien no es tan bien sino que cualquiera que quiera el poder pues puede estar entre el bien y el mal que los únicos que realmente tenemos la moralidad del bien y el mal somos la humanidad una obra en cuatro tomitos fueron cuatro tomos de 48 páginas cada uno la verdad es que tiene un dibujo muy bonito pese a que tiene algunos creo que la narrativa no está perfecta la narrativa a la hora de narrar creo que hay algunas viñetas que son demasiado pequeñas que intentan mostrar algo y que requieren un esfuerzo del lector para muchas veces interpretar que es pese a que tiene un estilo europeo bastante realista nos cuesta en algunas viñetas saber qué es y nos hace pararnos el ritmo de lectura para intentar averiguarlo pero un cómic que la verdad que le guste todos esos temas religiosos a los que le guste todos esos cómics que hablan del infierno que hablan de ángeles caídos de querubines y que encima dejan ese entredicho del bien y el mal creo que es un cómic que os puede gustar esto salió en el 2001 en Francia y esto fue recopilado por Norman cuatro tomos como bien os digo en el año 2006 creo que salió aquí en España y que luego más tarde con los años Norma sacó un estuche y redujo bastante el precio y lo metió en la sección de saldos y te lo podías tener perfectamente por 19,90 los cuatro tomitos que en su día además te lo ponían el típico estuche que te decía antes 52 ahora 19,90 si lo encontráis por ahí y queréis entreteneros os lo recomiendo porque además ya el dibujo tiene páginas bastante guapas de ejércitos de esas luchas esas guerras que está bastante está bastante potable antes hablamos de premios del cómic que eran cine español y aquí tenemos una excepción la cosa es que yo lo hemos dicho aquí alguna pero luego te pones a pensar que realmente no hay tantos premios nacionales de cómic que tiren para la guerra civil yo creo que han sido los últimos años lo que nos calentamos lo que no se puede dudar es que últimamente bueno yo lo digo desde que tengo uso de razón hay demasiados cómic de la guerra civil y dice bueno no pero es que hay varias visiones no es que en muchas ocasiones me estás contando lo mismo eso es lo peor de todo también no ya de que vayas con un bando u otro en una guerra civil no puedes ir con ninguno de los bandos eso está más claro que por algo es una guerra civil y es una vergüenza ocurra donde ocurra y el bando que sea está matando al hermano o sea eso es así la guerra civil nunca es buena y no hay bandos buenos y no hay bandos malos eso en ninguna guerra y en una guerra civil muchísimo menos es de vergüenza pero digo que quieren darte más o menos el mismo mensaje o te quieren contar la misma historia del protagonista y al final te da la sensación de haberte leído ese cómic anteriormente ¿no? con una diferencia de que uno se llama Ramón el otro se llama José una se llama Paqui y la otra se llama Encarnar pero suele ser la misma historia que lo pasaron muy mal y las mismas atrocidades y las mismas cosas que oye que habrá quien le guste ¿no? el género bélico sabemos lo que vende y se hace lo mismo y a lo mejor nos quejamos de la guerra civil pero si no vamos a la Francia y hablamos de la segunda guerra mundial con la segunda guerra mundial ya nos permitimos claro ya nos permitimos fliparnos un poco que si somos nazis que si ese tipo de cosas pero con la guerra española pues no tanto hay como hay mucho respeto además siempre me he llegado a hablar de esto me acuerdo de lo de lo que decía Kuchaski de a ver cuando hacemos una película que los malos sean los de ETA pegando tiros no sé cuántos ese tipo de cosas es lo que falta aquí un poco en la ficción española ¿no? usa un poco nuestra historia hay que tener cuidado por eso sí pero ¿por qué aquí y en el resto de sitios no? claro tenemos que permitirnos también fliparnos un poco porque se cae en el debate político claro pero el debate político sobra o sea la ficción sobra no debería estar y en cualquier caso no es quiero decir que use a ETA como los malos en un en un cómico o en una historia o lo que sea lo puedes simplificar todo lo que quiera o no o puedes simplemente usarlo como como cualquier otro elemento narrativo hoy vamos a hablar de eso con una cosa que traemos vamos a hablar un poquito también de eso de cómo saber usar una tragedia de la realidad en la ficción pero un poquillo más adelante en fin pasamos a la siguiente que creo que es mía efectivamente ceor del tiempo de Rodolfo y Oriol que me ha gustado bastante la verdad es que pensaba que iba a ser un rollo digamos histórico tiene ese rollo histórico no os voy a engañar pero me esperaba pues típica obra así más de ambiente victoriano de líos de investigación y poco genérico pero tenemos una cosa que gira hacia lo sobrenatural que puede recordar pocos no sé si a Constantino a lo mejor un poco más a Dylan 2 este rollo de historias un poco más pausadas podemos decir un protagonista que es como bueno sí un investigador realmente hay un asesinato bueno un asesinato no perdón hay una serie de robos de ciertos objetos que parecen ser mágicos y bueno el protagonista junto con otros amigos pues van a investigar qué está pasando y todo lleva parece que lleva mejor dicho a pues bueno a ritos mágicos a sectas a a a retrotraernos a a Fenicia a Egipto todo este tipo de objetos todo este tipo de mitología y todo eso con lo que yo creo que es la principal atracción del cómic que es el dibujo de Oriol que es una maravilla con ese rollo de que tiene Philip Latre por ejemplo estas manchas de color plano súper emborronadas muchas veces que ha hecho el propio Latre que aparece en el cómic hace ahí un cameíto de hecho mola esa cosa del cómic que como ya os digo no lo meto en el cómic histórico pero tiene mucho de ello tiene muchas notas al pie te explican pues esto lo dice porque tal y cual no sé cuánto esto lo dice porque no sé qué que claro si te lo lees sin saberlo pues no le sacas tanto jugo pero si te lo explican pues oye mola y lo que vamos a tener es un cómic integral de hecho lo tengo por ahí que son dos álbumes puestos en uno bastante gorditos de sesenta y pico páginas total creo que son unos no sé si son no lo pone número de páginas 160 supongo por ahí en dar a la cosa de los dos álbumes más un montón de de ilustraciones de este tipo que hay al final que la verdad es que son son una maravilla una historia que cierra bastante bien me ha gustado el final y ya os digo este tono te va a estar malo mucho por ejemplo este tono es que no llega a ser tan fantástico te lo dejan caer juega mucho con ello si es real si es mentira si es simple flipadura de los sectarios estos de los locos o si es real porque el protagonista tiene sueño con que estaba en Fenicia con que le sacrifican a Dios con Valt tiene como visiones de ello no te dejan muy claro si es que a lo mejor él también como una especie de entidad y ha vivido mil años o es simplemente que también está un poco para allá juega mucho con este tipo de cosas es una historia que te la ves bastante las referencias que hace yo creo que enriquecen bastante la lectura y es una lectura de puta madre además un integral que yo creo que siempre se agradece que no nos vamos a una serie larga ni se va a extender el tiempo que yo creo que es un poco lo más coñazo que puede ser en un principio el cómic europeo y poco más que decir porque es la típica historia que en cuanto empieza a tirar del hilo quiere seguir más y no os quiero contar mucho de lo que va la trama si os molan las historias como ¿cómo se llama la peli esta de de Nicolas Cage? Busca del tesoro era no sé no sé ahora mismo a cuál te refieres es que a Nicolas sí que era como iban buscando como reliquias y llegaba a una catedral y de pronto encontraron un pasadizo secreto se metían y descubrían no sé cuántos menos aventurera desde luego ya digo tiene un tono más parecido por eso a Díaz 2 a Corto Maltés a lo mejor un poco más poético más pausado pero tiene ese rollo de mágico de ir descubriendo cosas y la propia arquitectura de la ciudad también aporta bastante a lo que es la historia y eso mola mola bastante la de tesoro nacional dices nacional tres tesoro perdido no la leyenda del tesoro perdido de Nicolas Cage pensaba aquí de Nicolás Jaula era nacional tres pero aquí se llama de otra manera tesoro perdido se llamaba así sí seguro que no se llamaba así en Latinoamérica a mí eso no me suena no sé la búsqueda la búsqueda eso eso sí eso sí me cuadra mira aquí pone la búsqueda mira lo están poniendo por aquí pues tiene ese rollito ya te digo mucho menos aventurero la verdad es que pensándolo bien no se parece mucho pero tiene pues eso ese rollo de ir a un sitio luego a otro descubres tal descubres lo otro te cuentan la historia de ese sitio la historia de los objetos eso lo tiene y luego el protamola los personajes que aparecen también molan y sobre todo el dibujo de Oriol hombre que es una maravilla el dibujo de Oriol yo creo que es lo mejor el cómic pero Oriol ya con naturaleza muerta sí los tres frutos yo creo que ya lo he demostrado a mí el dibujo de Oriol me parece muy interesante sí es que encima aquí yo creo que casa de puta madre pues claro está hablando de una época la que está de moda este tipo de pintura y el Art Nouveau está de Philippe Latrec por ahí que aparece ya te digo entonces pues mola tiene como mucho más sentido narrativo que tenga este estilo de dibujo está muy bien la verdad que está genial y te quedas mirando el dibujo muchas veces sin prestar atención a los textos de lo bonito que es la página los colores también que usa mola mucho también pues cuando aparecen la gente esta de los malos digamos te meten como colores fluorescentes entonces pues te choca mucho que te juega con ese rollo de que no sabes si es mágico si tienen algún tipo de poder o no mola como juega mucho con el color en ese sentido basado a colores planos simples digamos que podríamos ver en cualquier cuadro de esta gente esos colores pues foritos colores super chillones que que llaman mucho la atención está gráficamente me parece una locura pero bueno publicado por norma editorial que no lo he puesto ahí en el en el pdf se me ha olvidado no sé si eran 38 pavillos pero bueno el precio precio integral medio vamos a decir edición bastante chula bastante bonita y poco más que comentar ahí que hace oro del tiempo de rolf y oriol apuntado si está chulo otra de norma si la cuento por aquí la tengo si como no lo voy a encontrar pues el joven hellboy segundo tomo del joven hellboy sabemos que bueno el universo hellboy termina el universo hellboy ahora está continuando por otros por otros lares pero bueno sabemos que el universo hellboy se expande para adelante para atrás y que nos queda por saber pues quizá la parte del principio de todo no los primeros años pues de nuestro querido hellboy no en cómo se adapta en la IDP sus años de aprendizaje sus años de de tener incluso en este tomo una de las cosas que vamos a ver es el traslado porque ya se les queda pequeño el cuartel que tenían y se les lleva al emplazamiento donde termina estando la la IDP y eso a él le molesta porque le han sacado de le han sacado de pues de de estar con los militares y como vimos ya en el tomo 1 se había hecho amigo de ese perrete se había hecho amigo de ciertos soldados le tenían como casi como una mascota como un niño consentido y aquí pues al llevarle a un nuevo emplazamiento a él no le sienta muy bien ¿no? y el que quería estar jugando con sus amigos pues aquí tiene que aprender y vamos a ver pues una extraña historia que le empieza a ocurrir al señor Hellboy es un cómic muy gracioso porque vamos a ver que Hellboy tiene fiebre se podía haber titulado mejor así Hellboy Fieber ¿no? hubiera molado vamos a ver como el joven Hellboy de repente empieza a tener fiebre pero una fiebre que incluso le hace alucinar y la historia está bastante bien narrada porque vamos a ver un poco como ya hay ciertas organizaciones que saben de la existencia de Hellboy saben de la maldición que trae la Nungun Ramma y quieren cargárselo vamos a ver una especie de secta que quiere cargárselo los cuales harán ciertos movimientos para deshacerse del pequeño engendro y que ocurre que él con la fiebre pues va a empezar a delirar y una de las primeras cosas que va a ver va a ser a su héroe favorito a ese héroe que sale en los cómics ese héroe del cual es súper 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 fan que es el señor Bogavante Johnson el mejor crustáceo de todo Hellboy entonces a partir de aquí pues veremos como Hellboy se mete en su mundo de ficción en su mundo de delirio donde veremos que se pone su capa sale con su perro y se pondrá a investigar cierto misterio autollamándose el mismo el cangrejo escarlata como ayudante como si fuera un Robin más acompañado en todo momento por un Lobster Johnson por un Bogavante Johnson que está en todo momento en su mente o no porque sabemos también muchas veces la figura de Bogavante Johnson que muchas veces parece que nunca está que es un fantasma no es un fantasma realmente que es sabemos que es este héroe pool del universo minola entonces vamos a tener la historia en dos planos por un lado nos va a estar contando en todas las páginas lo que ve Hellboy a lo que se está enfrentando Hellboy en su delirio febril que siempre es mucho más fantástico mucho más sobrenatural y mucho más comiquero que lo que realmente a lo que se está enfrentando lo que realmente si se pega con X personaje él a lo mejor está viendo otro tipo de personaje un poco más habituado al cómic un personaje más de ficción la verdad que es un cómic que se deja leer bastante yo lo dije no os confundáis que el joven Hellboy no tiene nada que ver con que sea para niños simplemente lo de poner el joven Hellboy es desplazarte y aunque sea una historia un poco más amable sigue teniendo esas muertes sigue teniendo esos hechos sobrenaturales y con un dibujo pues bastante más limpio en este caso el dibujante es Thomas Esniegoski pues que tiene esta línea clara porque es un dibujo claramente de línea clara que hace que el dibujo sea un poco más amable para un Hellboy mucho más infantil un Hellboy mucho más amable o mucho menos oscuro de lo que realmente se convertirá cuando él sea mayor tiene esos pequeños toquecillos de humor ese juego con que está completamente desequilibrado viendo cosas que no son y con ese final que como bien os digo es muy es muy de de Mignola ha ocurrido no ha ocurrido que es verdad que es mentira y que nos deja un poco la puerta abierta para decirnos que seguirá las historias de este joven Hellboy y un poco con la misma trama de que hay cierta gente hay cierta organización religiosa que quiere terminar con la reencarnación del diablo en la tierra me pasa como con el anterior tomo pese a no tener ese toque oscuro te hace echarte alguna te hace echarte alguna sonrisa y te hace al menos entretenerte no te voy a decir que sea lo mejor de Hellboy no te voy a decir que sea la mejor colección de Hellboy pero sí que al menos sirve para quitarte el mono y más aún cuando el tomo 3 de Bogavante y Johnson lo han tenido que retrasar no dice pues mira al menos tengo aquí una dosis de minolismo hasta que saquen el tercer tomo de Dave Sapien así que bueno ¿cuánto le llevaban de Hellboy? dos dos este es el segundo yo pensaba que llevaban tres el día que lo anunciamos no sé por qué no sé si a lo mejor también porque lo estoy mezclando con Hellboy en el circo que también sabes que es una historia de cuando él es pero es verdad que son son dos tomitos tapa dura como los de Hellboy primigenios y como siempre pues con la historia más todas las portadas todos los extras y las anotaciones de los autores tanto de Mignola como del propio dibujante pues para explicarte un poco en qué se han basado y por qué le han querido dar este este aspecto pues una más una más para la colección pero de los que te digo me ha entretenido porque sabes que en alguna otra ocasión te he traído alguno que he dicho sí no pero este este sí me ha me ha hecho gracia me ha pasado como el como el primero me parece un cómic bastante aventuras y esa mirada que tiene él no es el diablo sin cuernos enfurruñado que teníamos en sus cómics sino que aquí es más inocente y más tonto me ha gustado me ha gustado esta semana sale también el integral de Isapi que se retrasó por eso por eso así que eso vamos a hacer el sorteo ya que estamos aquí en mitad del programa voy a prepararlo por si alguien quiere participar todavía está a tiempo tiene 5 minutillas mientras la obra paró que pues va el autor la serie completa y el mezcal vale se está bajando hay que recordar que el de mezcal el autor no me acuerdo ahora mismo como pero en el crowdfunding sacó tanto mezcal como otra obra en su crowdfunding eran eran dos tomos aunque no tengan nada que ver pero sí que es del mismo autor es de coger como autor completo y la verdad es que tiene pintilla tiene pintilla y yo no dudo que ya que han cogido los derechos de esto saquen el otro el otro que tenía una pinta de ser un poquito más Max más historia de futuro posapocalíptico coches también el desierto pero un poco de una manera bastante diferente más furiosa ¿no? sí mira hay Luigi Salaz bien entra ahí lo he apuntado ya lo tenía aquí puesto pero te apunta ahí en la lista Luigi Salaz has sido Salaz en este ocasión está ahí por el resto al robo ha puesto el chupito por supuesto del posapocalíptico yo tenemos que contar un día cuántas veces decimos ciertas palabras en el mundo pero posapocalíptico es una de las que yo creo que más sí por eso yo tengo la coña de hecho es que eres posapocalíptico de hecho sabes que cuando hay algo posapocalíptico te toca a ti sí sí pues lo he dicho aquí están los suscriptores cuando me digáis me decía espera Germán no le doy todavía me voy a suscribir me espero espera me suscribo yo hombre no pero tú a ti no te meto ya pues por eso pues bueno le doy a la de tenemos que sacar unos tambores o algo esto es que son muy sosos hombre se puede poner con el o pillar ponernos como niños de San Ilefonso o algo de eso sabes hombre puede hacer tú un redoble con la con la boca el beatbox ese no iba a quedar bien ¿no? además iba a escupir a la pantalla pues venga la de tres una dos y tres Juan P Juan P sí lleva aquí todo el día pues nada tío felicidades Juan P pues nada mándame por donde quieras joder está ilusionado bien mándame por donde quieras los datos tu nombre completo dirección teléfono y creo que ya número de cuenta sí la tarjeta efectivamente todo este tipo de cosas nada y y nada te hago el envío en cuanto pueda y y que lo disfrute total te llevas te llevas tres tomazos sí sí va a tener ahí lecturilla además ya te digo yo que el autor te va a gustar enhorabuena tío sí bien merecido pues ahí queda el sorteo hecho bueno en un par de semanas anunciamos lo lo siguiente que que tenemos ahí bastante más nada sí porque es un sorteo especial 3000 sí bueno que se ya está anunciado que se cuando subamos el vídeo de mañana más seguro mañana bueno que estamos los dos aquí en mi casa si trancas y barrancas por ahí comentáis en el vídeo de youtube no hace falta que estéis suscritos en twitch ni nada para todos los suscriptores de youtube pues sí vamos a decir que es sorteo abierto sí ese es para todo el mundo y vamos con la siguiente recomendación que esta es de relleno 100% porque la tenía ahí la tengo ahí apoyada porque la portada mola ¿no? como así muy diseño pero este cómic es genial es genial este puto cómic la tenía ahí y otro día que estuvo aquí brun dijo coño que guapo estaba guapo lo de la imitación sobraba y digo venga pues como no tengo muchas lecturas hoy pues lo meto porque además es bastante curioso porque es un cómic mudo yo lo tengo en la edición y lo tengo en la edición en grapa no sé si habrá salido en otro formato una grapa un poco más ancha un poco más grande como con papel reciclado también hay que decirlo sí papel reciclado yo creo que es papel de grapa normal no sé sí yo tengo la impresión de que al menos la portada era más flojilla no no yo no es papel de grapa americana normal sí lo pasa como es blanco así muy colores planos para volver el botata de calamares sí pero que es esto pues lo he dicho es un cómic mudo 100% narrativa la verdad es que en ese sentido es bastante bastante loco es uno de estos cómics que que recomiendo leer tener solo por el dibujo la historia la verdad es que es bastante sencillita o sea como no tiene diálogos tampoco me queda muy claro pero vaya básicamente me recuerda mucho a los libros de Arthur C. Clarke un poco ese mensaje hacia dónde va la humanidad un poco tenemos una especie de astronautas que se van al espacio y descubren cosas y pasan cosas no voy a contar mucho más de la trama porque te lo leen literalmente cinco minutos pero a nivel narrativo está en la leche de hecho probablemente habréis visto muchas de las páginas de este cómic en muchos sitios porque muchos dibujantes pues tienen en gran estima este cómic por eso a nivel narrativo es muy bueno tienen pues un uso de las cuadrículas muy bestia me voy a poner en grande dices y ponlo porque eso tiene que verlo eso tiene que verlo me gusta aquí muchas cuadrículas y empiezo a jugar con eso de manera que bueno te va contando la historia poco a poco de hecho hay una página ahí que me acuerdo que hace tiempo se puso mira la gente lo ha hablado mucho en twitter porque va como para adelante y va atrás hace un ejercicio muy chulo de 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 cómo continúa la historia tirando por digamos un una línea de lectura poco usual lo que es esta de aquí es que no no veo así pero digamos que empieza aquí hace como que cae aquí luego sube luego baja luego para acá luego para acá ¿sabes? hace como un recorrido muy raro pero lo hace tan de puta madre que que no te pierdes en la lectura ¿no? en ese sentido es eso ¿no? un cómic que es 100% narrativa no creo que haya nadie que se lo compre por la historia pero a cualquier persona a la que le interese pues esa ¿no? la narrativa del cómic el dibujo se lo va a gozar como un cochino porque es una auténtica maravilla esto obviamente no está publicado aquí en España pero esta grapa cuesta seis pavos así que como no tiene diálogo no tiene nada ahí espérate que no veo el ninja como no tiene nada realmente podéis conseguir esta misma grapa y os vais a enterar de lo mismo que me he enterado yo sí porque porque eso es una grapa muda y se puede disfrutar sobran palabras sobran palabras básicamente así que ahí queda yo creo que se puede encontrar más o menos fácil supongo no la verdad es que no lo sé yo me lo compré en su día por previo igual que yo igual que yo y yo además moló porque el día que lo compré lo publiqué y los primeros que me saltaron al cuello los primeros que me preguntaban por privado tío qué hostias es esto qué es esta magia dónde puedo pillarlo eran dibujantes todos no me acuerdo si fue mira Juan Samu creo que me preguntó Tarragona o sea que hubo gente que me dijo tío dónde puedo conseguir eso que me mola de hecho es que a mí Gis Loneran me flipa mucho es que no lo conozco de otro trabajo si no le seguís por favor seguid su dibujo súper 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 interesante y yo me compré Planet Paradise ¿vale? que sería la continuación de esta que también la publicó Image que también nos habla de un viaje de un viaje espacial está así en jibarito y más o menos lo mismo ¿no? lo que pasa es que esa sí que tiene un poquito más de sí que tiene un poquito más de de historia de texto y de y de historia y he estado aquí mirándolo y tiene también por aquí Arca y tiene en Dark Horse Miss Trusdale ¿vale? y está haciendo varios trabajos y la verdad es que es es una maravilla luego lo tienes también por ahí incluso en en la espada de Hiperbórea tiene alguna alguna portada o sea que es un es un no es que tenga unos trabajos muy vistosos pero por favor seguirle en redes sociales porque pone unos dibujos que son una auténtica pasada no a mí este me gusta mucho vamos de hecho hace unos dinosaurios Germán que están entre sí están entre el muñeco de acción y es que dibuja muy los juguetes las cosas así las entre está entre lo cookie y lo bizarro y me mola muchísimo tío hace unos pandas robóticos unos dinosaurios hace unas cosas que me me yo solo conozco este género a este tío y me gusta bastante por eso es un bastante loco a nivel narrativo que que se mola y además por eso por 6 euros yo creo que lo podéis encontrar por por ebay o igual de segunda mano o alguna tienda rollo radar o o por ahí y os lo podéis os lo podéis llevar para casa que yo creo que que es mola tenerlo yo ya te digo yo lo tenía puesto en el salón así como de pues de adorno porque tengo todavía la casa pues sin adornar digamos tengo los muebles y poco más y bueno pues porque quede algo bonito puse esta de lo puse ahí apoyado así que nada ahí queda este Gedra de Gizzy Lunergan un cómic bastante chulo buscarlo por ahí si podéis y nada pasamos a la siguiente que es Shadowman libro de las sombras de Shadowman polémica ha habido porque os voy a decir si no primero que nos metemos nos metemos con el tema del precio la verdad es que hay una diferencia bastante brutal ¿no? porque tiene casi el mismo precio que el primer volumen que sacaron ya hace dos años hace dos años o año y pico de Shadowman monstruos y tiene más o menos la mitad la mitad de páginas pero ¿qué es esto de Shadowman el libro de las sombras? vemos que está sin numerar sería la continuación de esa serie regular de de este héroe oscuro del universo de de Valiant sabemos la verdad que la edición pues ya sabéis este tipo de tapa tapadura como últimamente nos están acostumbrando dentro de Valiant y bueno y nos va a presentar a el señor Shadowman que hace crossovers con otros personajes del universo de el universo de Valiant en este caso centrándose en lo que son los personajes más oscuros los personajes que tienen que ver con el tema de de lo sobrenatural y del y del misterio tenemos por un lado a la doctora Mirage que la verdad era una serie que me gustaba me gustó bastante los otros los tomos anteriores que que sacaron en su día cuando lo publicaba Medusa tenemos al guerrero eterno el eternal warrior que también tuvo su propia su propia cabecera a un personaje que me hace mucha gracia y creo que 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 es lo más constantín que tiene en el universo de Valiant que es esta eh Pum Mambo vamos a ver al propio Shadowman y vamos a tener también a la chiquita esta que no me acuerdo muy bien como se llama Miento si este personaje nuevo que ya había sido presentado en el tomo número uno que es la llamada Perséfone a partir de aquí vamos a ver que tiene algo que ver con lo que se nos presentó en el tomo uno con la llegada de este misterioso personaje de esta entidad pero vamos a ver que hay un peligro muchísimo más grande hay algo que se está metiendo en la tierra hay algo que está lanzando lo que son unas huestes malignas en este caso son como una especie de hombres lobo que luego veremos que también tiene que ver mucho con el tema del vampirismo y que están gobernados por cierto personaje del cual Eternal Warrior tiene una una historia en el pasado sabéis que Eternal Warrior es un personaje que lleva como viviendo tres mil años en la tierra que él muere cuando llega al otro mundo le toca luchar al velo como lo llaman le toca luchar y en cuanto vuelve a vencer a todas esas huestes pues vuelve a reencarnarse entonces es un personaje que ha tenido muchas luchas y este personaje este enemigo le va a ser muy muy pues muy familiar vamos a ver como Shadow Man al principio tiene que luchar contra todas estas bestias y se irá reuniendo con estos personajes pues formando un poco lo que sería una versión de la Liga de la Justicia Oscura lo que serían unos hijos de la medianoche para Marvel que es en lo que se convierte pues un grupo de estos cinco personajes luchando contra un mal mayor todo sumido en oscuridad en ambiente sobrenatural en otros mundos y por supuesto mucha magia y mucha mística historia ¿qué nos vamos a encontrar? pues bueno nos vamos a encontrar esa historia si te gusta este estilo de lo que acabo de nombrar bien sea la Liga de la Justicia Oscura bien sea el tema de los hijos de la medianoche no nos vamos a encontrar ningún guión complejo por parte de Cullen Boone sino que nos vamos a encontrar pues una historia más una historia más de bien y el malo ellos se juntan al principio habrá ciertas batallas que no lograrán no lograrán habrá una dificultad con la que no lograrán luchar con él pero luego se resolverá el conflicto como podéis imaginar no es que sea una lectura para tirar cohetes pero si os gusta ese tono de thriller sobrenatural de los años 90 como las series que os he nombrado creo que puede ser un cómic que al menos os entretenga bastante por el dibujo tenemos a Vicente Cifuentes que bueno creo que no es su mejor trabajo no lo voy a mentir no es su mejor trabajo y de hecho una de las cosas que me llama bastante la atención es que hay páginas muy buenas pero luego hay otras que se nota que el ritmo no es el mismo que incluso parece en muchos casos que no están hechas con el mismo con el mismo esfuerzo no estoy diciendo para nada que esto sea un dibujo malo pero sí que quizá Cifuentes me tiene acostumbrado a otro tipo de dibujo un poco más trabajado y que quizá donde le noto un poco flojo es en el diseño de las bestias en el diseño de los monstruos que me queda un poquito light creo que con lo que mola dibujar monstruos con lo que mola dibujar bestias que es lo que nos gusta a los que nos gusta este rollito sobrenatural creo que no es un mejor trabajo tampoco es que sea malo no te va a sangrar la pupila es un poco lo que nos tiene acostumbrados Valiant pero a lo mejor en dibujo hubiera esperado un poquito más un poquito más así que nada un cómic solamente se lo recomiendo a todos los que os guste esas tramas de thriller sobrenatural y los que estéis interesados en el personaje porque para mí Shadow Man sí que es uno de uno de mis personajes fetiches de todo Valiant también que ocurre que sale Pum Mambo Pum Mambo también me gusta mucho Doctora Mirage me gusta Eternal Warrior menos pero no hace mal papel aquí por lo tanto yo sería algo que si os gusta lo que os he dicho una saguita corta una saguita para pasar el rato este libro de las sombras es lo que es lo que es para fans de Shadow Man ¿se puede leer si quieres explicar? sí porque además te digo que el trabajo está bien hecho en cuanto a avión está bastante bien hecho te puedes perder un poco con Perséfone porque no sabes quién es exactamente es un personaje completamente nuevo pero créeme que en 4 o 5 diálogos sobre todo con Pum Mambo Pum Mambo creo que está escrita genial además digo es el personaje más constantin de todo Valiant las bromas el humor negro que tiene la caña que le da este personaje porque es un personaje que al fin y al cabo es una entidad que en el anterior tomo venía a destruir la tierra y ahora está aliada de los de los héroes entonces con esos esas conversaciones que tienen esos diálogos que tienen entre ellos pillas muy bien pillas muy bien el personaje lo que es no tienes que haberte leído para nada el anterior hace un poco lo de Valiant si te has leído lo anterior lo refuerzas si no te lo has leído puedes continuar la historia completamente sin necesitarlo que para Frénico bueno Scrooge vengo de pasada y solo para soltar la bomba Spiscor se ha quitado la vida de en medio se ha subido si lo hemos estado comentando antes nos ha pillado todo de sorpresa además que lo estuvimos comentando en Twitter justamente por la movida esta que tuvo pero si lo hemos estado comentando antes mira mira lo que va aquí además sale el tomito aquí dentro de un poco que está la portada que hizo el Tepa así que te tenemos aquí de culpable sí bueno muchas gracias por pasarte tío hacía tiempo que no te veía por el chat un abrazo muy grande tío pues nada pasamos a la siguiente movida Shibumi tengo queda muy pedante si digo que estamos ante una de las lecturas del año sí o qué sí 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 además fíjate es una novela basada en la novela de culto de Trevanián no la conocía no conocía ni siquiera al autor entonces eso me ha hecho investigar un poquito me ha hecho investigar un poquito aquí pone Juan P gran novela sí me acuerdo que había en el chat de los que están siempre se lo había leído decía que le molaba pero no supongo que sería Juan P no sé si alguno más se lo habrá leído ha habido uno ha habido unos cuantos no lo conocía yo no voy a decir esta novela la conocía pero sí es verdad que cuando salió muchos de vosotros incluso cuando estuvo aquí Alex alguno le dijo es una novela y por lo visto es una novela de culto yo no la conocía encima es una novela de culto con un autor de culto porque estamos hablando de que Trevanián es el típico autor misterioso que no se sabe quién es que es un seudónimo y que ha sido el típico nombre que se le ha atribuido a varios autores puede ser este puede ser el otro entonces ese halo de misterio pues como comprenderéis también creo que le da creo que le da bastante le da bastante empaque a la historia que nos están contando porque estamos con esta adaptación que ya os digo que es la novela de Trevanián y han adaptado Pat Perna y Jan Van Tietz Ostach y bueno ¿qué nos vamos a encontrar? pues una historia completamente de conspiración una historia de espionaje una historia de dobles juegos de agentes dobles mucho misterio y un poco lo que hablábamos antes hablábamos de ¿por qué no se utiliza ciertos grupos terroristas a la hora o ciertos actos terroristas en la ficción? pues es una de las cosas que nos vamos a encontrar aquí porque el punto de inicio de todo esto es que viene a partir de los atentados de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 todos sabemos lo que fue era al final estábamos hablando de estas historias de entre judíos árabes veíamos todos estos enfrentamientos y vamos a ver cómo el tiempo ha hecho que el papel de los Estados Unidos haya haya cambiado después de esto de lo de Múnich pues surgió un grupo digamos que surgió un grupo que no se llama El Octubre Negro me parece que sí que se dedicaban pues un poco a cazar a todos estos terroristas ¿no? toda esta gente que participaba en el tema del terrorismo pero ocurre una cosa cambian los tiempos nos vamos de 10 años 15 años un poco más en el tiempo y nos vamos a encontrar que ahora los que mandan ahora el poder lo tienen los países islámicos con el tema del petróleo entonces se va a ver un cambio un giro en el cual el gobierno de Estados Unidos pues va a ayudar a va a ayudar en este caso a los islámicos pues a deshacerse de el peligro de los judíos ¿no? y de Octubre Negro esto dice Octubre Negro muy gratuitamente porque también me lo leí hace dos semanas y la historia es que a partir de ahí es una historia de política una historia en la que se muestra todo lo que es el cinismo ¿no? el cinismo político como muchas veces no es el acto en sí el que perjudica o el que te hace posicionarte sino que son los intereses económicos esto nos va a meter pues eso en una historia de espionaje de agentes dobles nos va a hacer que busquen a una persona ¿no? que busquen a una persona en concreto que es una gente que ha pasado por varias historias en la vida que ha pasado por ciertos aspectos en su vida que le han convertido en una persona pues completamente uno de los mejores agentes uno de los mejores espías que existen y encima pues con eso ¿no? con esa visión que tiene él también un poco de que al fin y al cabo los estados te mienten los estados no 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 se mueven por el bien o por el mal sino que se mueven un poquito por los intereses social-económicos la historia es genial o sea es un tochazo no vais a leéroslo en 15 minutos requiere un montón de atención están súper 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 bien trabajados y todo esto lo hablo desconociendo la novela ojo que seguramente que aquí todos los que hayáis leído la novela seguro que en esa parte sí que podéis dar mayor espectro de una visión más grande de lo que ha sido trabajar con ellos y de cómo ha sido la adaptación pero a mí personalmente no me ha faltado como me ha ocurrido con otras novelas no me ha faltado como con otras adaptaciones literarias pero te das cuenta que es una adaptación que no han sabido captar porque aquí son páginas llenas de información cuando digo información son información del modo de operar de las agencias información política información de cómo es cada uno de los personajes te deja muy claro el pasado de cada uno de los personajes la manera de actuar y tienen una personalidad completamente propia tiene unos diálogos muy interesantes tiene incluso algunas partes de humor negro que te reflejan ese cinismo que decía yo de los estados y la verdad es que me ha gustado mucho 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 y si te digo que creo que es una de esas historias que se podría sacar de los aficionados del cómic y se le podría dar a alguien que sea muy fan de una película de las películas de espionaje pero no de las películas de espionaje de acción sino de las películas de espionaje en las que importan más las palabras importan más los movimientos estratégicos como si fuera una partida de ajedrez y no tanto el tío que entra y se carga a 70.000 personas en una hora no, no va por ahí no va por ahí el asunto y a lo mejor es lo primero que nos puede dar a pensar incluso la portada del personaje verle ahí parece que te vas a encontrar un cómic de acción y la acción no es exactamente lo que prima lo que prima son las dobles caras lo que prima son los movimientos los movimientos estratégicos y sobre todo lo que es la ética y la moral y esas trampas incluso muchas veces filosóficas recomendado 100% creo que han sacado una joyita por otro lado el dibujo pues el dibujo es muy muy llamativo en algunos casos es un dibujo inacabado un dibujo simple pero que es un dibujo que le pega a la perfección e igual que parece que quizá falla en algunas ocasiones con lo que es los primeros planos de los personajes donde se les dibuja un poco lo que son los rasgos o donde quizá nos puede llegar a chocar sobre todo los personajes masculinos los personajes femeninos la verdad es que los toca de una manera que a mí me parece me resultan atractivos me resultan preciosas ellas y los colores están apagados estos colores están tirando a tierra tirando a marrón pues la verdad es que me ha gustado bastante me ha gustado bastante y me ha hecho que no le haya perdido en ningún momento la atención y que si crea que puede ser uno de los cómics que en las listas de lo mejor del año o en las listas de al menos de los cómics más originales que ha leído la gente no dudo que más de uno lo va a meter bueno me mola mucho la edición de Tengu es una golasina sí está muy chula con el rollo de una oeste sí como se llama holandesa holandesa ¿no? sabéis que a esta gente le gusta meter los colorcicos los doraditos los está bonita está bonita está bonita y el precio 33 euros sí para los tiempos que estamos una edición así a 33 euros agárrate es uno de los puntos fuertes de Tengu en general el precio tienen ahí la ventaja de que estamos bastante bastante competitivos Juan P que es el experto en Chibumi pues hay una segunda parte regular de Don Wieslow bueno yo no la conocía y tiene tiene otra novela La sanción de Laker muy recomendable también de Tremany pues mira ya aprovecho que está Juan P ya para preguntar ¿no? ya te digo ya estuve investigando un poquillo sobre el tema y el caso es que se le ha atribuido Trevanián se le ha atribuido a muchísimos otros autores ¿no? incluso también por la diferencia de obras entre la diferencia de escritura entre ciertas obras asociadas a este escritor se ha llegado a decir que podía ser esta persona que podía ser esta otra e incluso algún teórico ha llegado a pensar que Trevanián es un nombre que pasa de un autor a otro es en plan como el legado como el anillo de Flash o algo así ¿sabes? más o menos es lo que me he estado yo también que sabéis que luego sobre estas leyendas sabéis que luego se hace mucha mucha leyenda mucha leyenda urbana y no sé dónde está el mito dónde está la ficción pero tengo entendido eso que me ha llamado la atención justo por decir eso hay una segunda parte regulera o hay otra novela que tengo entendido que se ha llegado a atribuir de que como no hay un por así decirlo no hay un parecido estilístico y de calidad creo que dicen que que podía ser incluso un seudónimo que pase de un autor a otro si dice que le suena que siempre ha habido una duda y también se decía que era de la CIA es que ojo no está trabajado es lo que digo es que está súper bien documentado y es lo que me ha llamado mucho la atención ¿no? es cómo trabajan es me ha recordado un poco a Queen and Country Queen and Country de Greg de Greg Roca como los váteres claro no es que ahí no me pilla Greg Roca voy a decir cambiarle vosotros la letra que queráis me suena un poco que hay que hay hasta esa parte más de oficina esa parte de más cómo trabajan lo que es el papeleo y tal me ha molado me ha molado me ha molado ya ya por eso ya nos conocemos ya nos conocemos pues nada este también me lo quiero leer me lo trae el próximo día te lo llevo mañana te lo llevo mañana sí sí pues sí que tenía buena vida de hecho que lo iba a leer yo al principio pero como se nos acumuló aquí cosas digo bueno yo te lo tuve me dice esto lo leí cuando yo tenía 20 años dice Juanpe y ya circulaban todos esos rumores claro yo es que me he quedado flipado no lo conocía tío esto me ha venido a mí de nuevas y me puse a investigar un poco y me hizo me hizo gracia y encima le hace que que leves el misterio de la obra creo que te queda guay que en una obra de espionaje tenga todos esos rumores detrás que luego a lo mejor era un señor de Murcia pero esos rumores le vienen que ni pal pelo a la obra y yo no sabía que era una obra tan tan conocida ni una obra tan tan de culto pues nada pasamos a la siguiente es que no me creo que ah no está ya la última pues pues rapidito hoy ¿no? bueno rapidito llevamos aquí una hora y 40 minutos faltan todavía ver lo que vamos a ver ahora que es la novedad de Palini de junio pero bueno habéis tenido ahí bastantes recomendaciones un poco de gratis eh así que nada eh pues lo he dicho vamos con lo de Palini a no ser que haya ahí algo entre medio de comentar ah bueno sí que lo he visto antes que también había muerto Marlora o sea que hoy estamos que nos salimos hermanos vaya día macho de programa desde luego a ver este ha muerto por causas naturales por lo que vemos causas menos trágicas desde luego tienes ahí la noticia lo estás viendo ahí sí mira la toma aquí eh bueno quien no lo conozca un dibujante que sobre todo en los 90 estaba ya a tope la gente lo conoce privadamente por Varian por Varian por Varian aunque yo tenga más en Marvel que bueno Quantum and Boody sí Quantum and Boody lo de esto de el sí el Pantera de Pies que ahí también estuvo Texeida si no me equivoco sí pues nada 68 años murió el pasado 27 de marzo vaya adicta macho pues bueno pasamos lo que son por lo dicho novedades de junio de Panini recordemos que estas son las primeras novedades post Back to Basics hicimos un vídeo que todavía no está subido comentando lo que era ese plan también dando nuestra opinión que yo creo que en general era que no era suficiente básicamente creo que se han cumplido los miedos que teníamos que dijimos que teníamos con respecto a este cambio creo que Panini no ha sido muy inteligente en ese sentido pero el caso es que aquí están vamos a ver Marvel de Luz Massacre de Scottie Young y Nick Lane que esto si no me equivoco es un integral no está en la portada esto no me acuerdo yo ahora mismo que es es que estoy intentando poner en grande Deadpool Scottie Young no me acuerdo de cual era lo de Scottie Young Deadpool de Scottie Young si si no no lo leí eso yo tampoco pero si las portadas la grapa me acuerdo de cuando lo sacaron en grapa yo me acuerdo porque esta esta portada está en el Marvel esta no coño no tarda esta que está sentada encima de la esta me acuerdo por esta aquí no estaba tan bien cuando empezaron con lo de Despoolan y los mercenarios y todo eso creo que sí no lo sé en este tema que ahí salía antes de que antes de que muriera el pobre pero bueno déjenme por aquí algún día robaré la portada de los tomos de catalán de Berser sí la verdad que sí yo de hecho como habéis visto hace poco puse la de esta la ordené Berser lo tengo veis la esquina ahí donde no se ve porque de hecho está el mueble pues ahí tengo guardada Berser de lo fea que es la edición en castellano pero bueno la edición en catalán pues suerte está bastante más bonita vamos por el tema 7 vamos bastante rapidilla y bueno el resto de mangas pues continuaciones de de series no creo que haya aquí nada que comentar especialmente reseñable continúan Eden 8 probablemente esta serie lo voy a decir siempre Marvel Heroes lo bueno de Daniel Way tomo número 1 Cuba bueno 50 pavos origen y finales con James McGregor Johnson Saltare Nuxent Tilon o sea que esto no lo no sé si lo he leído sí aquí está lo de al medio de lo de no origen que eso sí lo he leído saber tú lo origen eso no luego la serie regular que no la recuerda no sé si aquí metían a ver déjame ver que estoy buscando eh tío estrito perdió me han pasado una foto del sábado orígenes y finales esto si no me equivoco fue una recopilación sí esto es con lo de Wolverine Origins y todo eso que aquí pues sí fue la etapa esta de Daken la etapa de de Cyborg este sí esto salió en grapa esto salió en grapa aquí en España eh sí me imagino yo no no lo he leído solo lo de lo de origen y ya está pero vaya no a mí es que lo de no me me empalaba un poco Marvel Gold posibilidad patrulla X número 11 ahora que la gente está a tope vamos ya proyectos 17 proyectos exterminio que aquí bueno proyectos exterminio vendrán la patrulla de X vendrán los números de X factor los de Bogdanove que es horrible y vendrá también el de los nuevos mutantes que son los últimos números de los nuevos mutantes antes de convertirse en X Force efectivamente y estoy viendo que están metiendo el Fantastic Four anual número 23 por lo tanto meterán el del Días del Futuro como era Días del Futuro Presente que es la la secuela que eran unos cuantos anuals de las distintas series mutantes que venía este el ballenero joder el como se llamaba si el del futuro el que va con la el que va con los mutados los mutados estos a cuatro patas y una cadena no Ajab Ajab Acá bueno y por lo que veo también a ver abajo un segundito viene lo del Marvel Comics present que si es fijaos lo que os digo dice de Rick Leonard y Annocenti será el prestigio que salió que se llamaba Madre Patria que es curioso es curioso es curioso ese se lo tengo yo en prestigio y aparte salió como complemento también creo que es la Patrulla X que es donde lo leí por primera vez está interesante ese tomo está interesante sobre todo para los que estamos terminando ya la etapa mutante sí eso es verdad sí que ya queda ya queda poco bueno Juan P. Puff esto innecesario total coñazo absoluto lo de lo vendo no a mí no me gustó y encima sale mucho Dillon tío ah esto es lo de Dillon claro no lo he leído solo lo he visto es prior a que va a llegar acabo de fliparlo sí ya lo hemos comentado hace un rato es bastante bastante loco pero bueno pregunta por cierto Brun tú leíste la etapa de lo vendo de Thierry Chen porque tengo como la 20 de primera grapa y no sé si terminarla la de Fran Thierry y la de Chen a mí esa es la esa es la de la ¿cómo se llamaba la piba esta? la de la salvaje esta ¿no? si no me equivoco es la que salía una pava que se la encuentran como en el bosque creo que no la tengo yo o sea que entonces muy buena no tiene que ser ¿eh? pues el prior ¿no? ¿esa es de quién? ¿prior? ¿de quién? prior no nos lo pongas tan fácil por favor sí ¿dónde está aquí factor 3? el 3 salió ¿no? que falta el 4 no que no que no 1, 2 y 3 pero que no que no salió que coño pero de los Marvel Gold dice ah de los Marvel Gold coño vale dice de los de Marvel Gold vale vale pensaba que decía eso no sé por qué pero bueno en fin otra cosa X otra X Ford mejor dicho eh imposible que Ford de Rick Remender una tapa de putísima madre esto lo tengo en 100% igual luego continuaba no la cambio no yo me quedo con eso esto recopila los 5 de esos 100% luego continúa la historia con otro guionista sí que además pero se dividió en dos series además sí a mí ya me de pereza X Force y luego la de cable X Force que era malísima yo la otra sí la intenté continuar pero tampoco la continué sí y ya me parece una etapa de la leche o sea además el dibujo de Jérôme Peña que por desgracia no es tanto todos los números una pasada el color de Dean White también creo que se ha quedado como algo característico de la serie las portadas de esa Ribic también guapísimas estaba Cuña por ahí también metido a Cuña también hacía algún numerito está muy chulo es salvaje es salvaje esa etapa de X Force me parece muy buena etapa de Marvel sí 70 pavos que no me parece caro pero es un tochaco que es la cosa me gustaba me gustaba mucho de esta etapa ya es recuerdo comiquero los cuatro jinetes del apocalipsis que tenía aquí el tamborilero el tamborilero de Moradán se moda muchísimo y el hambre no se me olvidará hay una cosa que no se me olvidará y es cuando tocan al arcángel arcángel se está muriendo de hambre y para mantenerle con vida se empieza a cortar trozos de brazo el Deadpool el Deadpool se lo empieza a dar a comer me parece me parece si mira aquí pone Edu el primer arco debería estar un Marvel héroe un Marvel si yo creo que si a mi es una tabla que me encanta además la recuerdo mucho cariño ahí haciéndola y me mola mucho nada más continúa un poco digamos el equipo que ya había en la de Kyle y Josh con ese con esos uniformes así ¿no? blanco y negro el rojo todo el rollo mucho más violento tenía ese rollo pero más tirando a lo mejor hacia un poco más sci-fi que al final lo que le mola hace a Remender con el rollo de Apocalipsis ¿no? que bueno parece que Apocalipsis iba a volver de hecho ha vuelto y es un niño entonces ahí tienen la no me sale la palabra el dilema de si matar al niño que se va a transformar en Apocalipsis en un futuro o o no pues claro es un niño entonces no sabe si lo puede reeducar o no esa es un poco la premisa de la serie y luego cómo va evolucionando de hecho esto también funciona un poco como primera bueno no primera no tampoco pero aquí vemos al haber silbrado ya que empieza a ser un poco que habita en Britania que luego lo de Krakow se retomaría sí porque meten lo del tema del otro mundo este es que de aquí salieron cosas muy chulas una etapa que me mola bastante y 70 euros sale más barato de hecho que los 100% en su día que yo el otro día lo hablaba en el Discord que veo que había muchas quejas con el precio pero es que yo creo que las quejas no deberían ir por el precio el precio me parece de puta madre el problema es que debería ser prefiero pagar un poco más en total pero divídemelo divídemelo en dos claro entonces eso yo veo la gente lanzar señales equivocadas a lo mejor a los editores porque más barato que esto es imposible que te lo vendas está más barato que cuando salió hace 10 años o 12 pero claro no es lo mismo desde luego pagar a lo mejor 70 pavos de golpe que 45-50 en dos veces o sea era más barato que los tomamos sueltos que eran 5 si no lo hicimos el otro día en la cuenta de nosotros en el grupo eran 74 y pico y claro los 100% tenían el problema era que algunos se le caían la hoja la tapa blanda pues al final digamos que más barato en los materiales por eso no me parece que esté mal el precio lo que pasa que sí que es bastante incómodo pues tener un tocho de cuántas páginas son 922 28 páginas pero ya digo por el precio me parece bastante bastante acorde vale estoy viendo estoy viendo lo que me han preguntado antes del de Fran Thierry y no a mí no me gusta esta etapa de hecho esta hasta salió en recopilatorio de bolsillo y todo no me gusta no me moló mucho en lo de Mr. X y todo eso a mí no me moló luego a mí me recuerdo que me gustó bastante esta me mola muchísimo tío esta me gustó muchísimo me parece un tomo autoconclusivo de Daredevil bastante sí una especie de Daredevil crepuscular y el Daredevil que me gusta tío salió en su día en 100% Marvel y de hecho no sé si lo estuvimos mirando mira sí ahí pone Bride está en 100% Marvel a 10 pagos yo es que yo como lo tengo me gustó muchísimo tío me gustó muchísimo porque además aquí es como que no es tan importante a lo mejor la figura de Daredevil sino que es más importante la figura de Mad Murdoch ¿no? y el sentirse un poco como Daredevil inútil me gustó mucho este tío ya está el puto Edu va tirando de original que tiene uno de estos y pone Gromar de verdad que también está en los tomitos de Carrefour 3 euros o sea que no es para todo que eso es imposible que yo eso no lo sabía lo dijeron el otro día si lo podéis conseguir yo con que lo leáis encantado es una historia muy chula a mí me molaría releérmela porque no me la leo desde que sale el 100% pero lo bueno me moló mucho continúa Maru Nuján la posible patrulla X y Marvel Essential Marvel Poker llámalo como te dé la gana primero bueno Marvel Essential número 2 el segundo de la primera tanda que salía junto con pegadores de sonido luego lo veremos este Spiderman todo una vida 9.99 tamaño reducido no sé o sea por lo visto es el mismo tamaño que tienen los 3 superhéroes ahora justo que lo nombrabas tú con lo de con lo del noveno y nada esto pues lo que estuvimos comentando el otro día Panini ha sacado una nueva línea prácticamente igual que los pokets de CC la misma idea llevando los que serían los más hub dejando los más hub yo en mi opinión bastante obsoletos a un precio bastante barato 10 pabillos por eso por obras digamos bestseller cumbres importantes de la editorial este Spiderman todo una vida a mí me moló es una historia que me gusta hay mucha gente que lo pone de obra maestra absoluta a mí no me lo parece a mí tampoco a mí me gustó punto me parece curioso el ejercicio me hace un ejercicio curioso pero no me parece como hizo en el cómic definitivo de Spiderman no a mí tampoco pero sí que me moló bastante Mark Buckley no es mi dibujante favorito pero me mola que esté ahí porque al final es el dibujante de Spiderman para mucha gente para mucha gente y tiene tiene ese significado que repase toda la vida del personaje poco a poco porque la premisa precisamente es que pasaría si Spiderman envejeciese con el tiempo con el tiempo entonces pues bueno vemos como década a década Spiderman está más mayor y cómo le afectan pues los eventos que famosos de Spiderman a lo largo de la vida que fíjate se intentó hacer lo mismo creo que Russell intentó hacer lo mismo con el de los cuadros fantásticos sí pero es más flojito ese no me ese no me gustó tanto este me gusta porque sí me gusta quizá el último número el número 6 el que toca los años 2000 y tal no me mola mucho hay cosas que no me tal pero sí me gusta me parece un ejercicio súper súper interesante me gusta muchísimo el anual que lo han incluido es el de JJ Jameson me gusta me gusta no lo tengo como obra de arte me gusta a mí me gusta bastante me parece un cómic chulo pero eso no no me parece la obra maestra que dice mucha gente que es que igual o eso lo lees y os flipa también pero pero a mí no me de hecho pero pone aquí vuestra aficionada de Spiderman está muerto con eso que decís pepinazo sí o sea está muy chulo a mí me gustó mucho pero no sé la gente lo ponía tan el watchman de Spiderman que yo no sé cómo me pareció a mí tampoco yo sabéis que a mí los cómics de Spiderman me gustan pero es que yo a Spiderman le tengo un poco atravesado el mismo tamaño que los John Adul pero no valen 14 euros sí pero a ver los John Adul por 14 euros tampoco es caro de todas maneras esto es lo que es Spiderman toda una vida vende 8 veces más que los John Adul o 10 o 15 y me estoy quedando corto pero bueno hablando casita de vos queréis que esto reventará Mujab y estos desaparecerán yo espero que sí yo espero que los Mujab se transformen en tomos no tienen sentido claro es que ya no tiene sentido es que Mujab fue una manera de darte tomos económicos de etapas super representativas de Marvel al final han sido para hacer colecciones porque hay colecciones como la imposible patrulla X como los nuevos vengadores y encima el precio que empezaron que era el que apoyábamos un poco todos y nos parecía que el mensaje era correcto se deformó yo espero que se transformen en tomas de etapadura normales y corrientes yo espero que ya he puesto a copia de CC que le copien también ese modelo Civil War de etapadura un tomo normal y sigo y sigo pensando que para esos extras prefiero que me venga sin extras el diseño también me parece horrible el papel es de coleccionable a mí es un formato que ya sabéis que eso es racista de moja más dais todo muere bueno Marvel Saga el castigador de Ennis y Dillon el castigador de Ennis malo ya lo comentamos aquí hace poco de cabrera de sonido el otro el otro Sentia que van a sacar que bueno este empieza también una especie de serialización de los eventos porque después de este publican Dinastía de M después de Civil War y supongo que irán pues un poco en orden pero bueno este son el tipo de obras que deberían estar en este formato y en muchos otros porque son los típicos que la gente por los que entran por los que entramos mucho y aparte que a lo mejor ha perdido un poco el sentido ahora no por la importancia que tiene me parece importante ha perdido un poco el sentido pero cuando tú leías creedme cuando leías Los Vengadores Desunidos en el momento en el que estaba saliendo que de repente nos quedamos sin series de Vengadores que cuando salen Jóvenes Vengadores un poco es un TVO con nostalgia es un TVO que el último número el final es muy muy nostálgico muy para alguien que ha estado leyendo Los Vengadores toda su vida realmente tenía ese sentimiento de nostalgia y funcionaba muy bien la gente lo pone como punto de partida de toda la etapa moderna de Marvel y yo creo que es más bien un epílogo a lo mejor un epílogo no un prólogo más bien como una especie de punto y aparte digamos te cierra la etapa anterior y te abre la nueva todo muere y la grapa permanece no la grapa le quedan tres telediarios y Panini está intentando salvarla como puede pero no no hay manera Marvel Premier Dark Devil número 9 Spider-Man 16 Marvel Saka TV 18 bueno y pues continuaciones Luke K. Sanchi Guerra de Bandas que esto es dentro del evento de Spider-Man que se puede quedar ahí Manuel John Adul continúa la recopilación de Mami Morales este que decía el era por 14 euros pero aquí a mi 14 pavos no sé si son 200 y pico páginas 248 páginas me parece un precio puta madre me parece un precio bastante guay en otras cosas no tanto con lo que nos ha llovido y nos está lloviendo en otras cosas biblioteca Conan biblioteca Marvel Academia Extraño Excursión Mortífera esto no sé lo que es porque no es una recopilación del no esto será una estos son parecen como números sueltos de personajes porque es triste que de Mismas Morales es triste que de Moon Knight ah vale que será historias de típicos anuals no reunidos si parece algo así solo los guanchos que sacaron si tenía tenía pinta pero bueno la serie de esa molaba la serie regular de Academia Extraño está chula el que se está haciendo todo mojar lo tiene crudo aunque se está haciendo todo mojar se merece lo peor que le pueda pasar el de Estrincha Académica es diferente si si es lo que tiene esta no la digo caballero luna 5 aquí con la muerte de caballero luna spoiler no muere continúan aquí las grapas no sé si había aquí de alguna de estas con lomo para comentarla no veo continuaciones aquí despido en dos motorista faltaba más aquí serranito lo he dicho estas son las el cómic bus con lomo comemos en ellos serranito como llamamos nosotros tres números diez pavos un poco lo que teníamos nosotros en mente que iba a pasar a mí sigue pareciendo un precio caro yo hubiera o sea no me parece precio caro o sea tres pavos la grapa tres pavos y medio no hay barato desde luego pero no me parecen los cuatro euros y medio ni los cinco que llegan a ver mucha grapa pero yo hubiera recopilado cinco o seis grapas hubiera hecho un premier y para adelante me cuesta doce quince dieciséis pavos el tomo pero por lo menos me llevo un arco entero no esto que ni una cosa ni la otra que es un poco lo que nos tuvimos bueno yo al menos me quejaba el otro día cuando anunciaron todo esto yo una de las cosas que no veo buen movimiento fíjate lo que te digo es meterlo ahora aquí en el número 13 espérate a que haya una renumeración un nuevo key number y meterlo ahí porque si tú lo que quieres es que la gente entre te va a entrar mejor en una renumeración de un número uno que de repente meterlo aquí en el número 13 vamos creo creo también es manía de coleccionista no no yo creo que también además que o sea si la idea era precisamente que el nuevo lector entrase en Ale a la grapa creo que tenía sentido esperarse un poco a la de de Hood por ejemplo abreme el crepúsculo por favor si aquí han hecho una cosa rarísima porque han hecho o sea estos son seis números en USA y aquí han hecho un número solo luego dos dobles y luego uno solo no entiendo nada hostia Panini como actuaba Panini en el 2011 2012 si tú hacías los Vengadores de Bendis en grapa de repente un día te tocaba uno de 48 páginas el otro de 24 en otro te metían X hostias si pero es que en una serie una miniserie de seis números que me hagas cosas raras este tipo de cosas no me las saquen en grapa sácamela en tomo directamente es que me parece una tontería pero luego te esperas cinco años sacármelo en tomo la gente ya ha perdido el interés por completo en esa serie y te lo comes con papa tanto en la grapa como en el tomo entonces este tipo de cosas que no las entiendo ¿de qué le saldrá la famosa armadura esta contra Thor que hay una armadura de Iron Man contra Thor y eso ¿no? no lo sé está la de Zarki con Thor sí sí por eso que hay ahí que el que está dentro de la armadura de Iron Man no es Tony spoiler no sé no me estoy esperando a que salga a la elmerontera vaya a ver son grapas de 32 páginas has metido dos así te bajas porque además el primero lleva el precio promocional no no si es que eso es lo que no entiendo o sea hubiera entendido dos grapas triple o tres dobles o una cada una por separado pero una normal dos dobles y una normal tú querías el serranito crepuscular pues sí yo me lo hubiera hecho si hubiera salido en un tomo me lo hubiera hecho igual igual y ni tapadura ni huevos igual pero así no o sea esto es una mierda retapados al poder y todo está como los peces de colores en la de Avenger que brúsculo este de hecho ya había una línea que se llamaba Marvel Essential sí sí eso lo dijeron que se llamaba igual que un formato que ya había si es que son ese tipo de cosas de página que me dan rabia que que están con la nostalgia de los cómics de forum de llamarlo todo como se llamaban los cómics en su día el tema de la grapa muestra también de ello la grapa está muerta ya está supéralo o sea cuanto antes lo superen mejor siguen R&R con lo mismo con la etapa de forum con su puta madre con Dios y al final lo que están haciendo es comerse con papas en las colecciones nuevas que hay algunos que están bien otras que están mal pero yo creo que hay gente que a lo mejor el interés que puedan tener lo pierden por ese tipo de cosas con el argumento de lo bonito que era bajar al kiosco a comer ese tipo de cosas creedme que echan mucho para atrás a la gente que viene de nada parece una tontería pero es que o sea si tú escuchas gente hablar de cómics y lo que te hablan es que en mi época no sé cuánto los tomates sabían a tomate y iba al kiosco a comprarme la grapa si abuelo pesado tomate la pastilla déjame en paz leerme mi manga anda es un poco un poco eso lo que pasa con Panini en general pero bueno un mes bastante flojito sí sí talo de force yo creo que es lo más gordo interesante del mes sí y bueno y el y el marvel el marvel el de la patrulla de que espero porque ya estamos cerrando que muchos como yo harán el chaparán en cuanto salga ahora la segunda saga de la isla de Muir que era el último ya de hizo Claremont dentro de un cani y se acabó ya lo que es el paso previo a los X-Men de patrulla oro y patrulla azul yo creo que ahí muchos nos bajaremos o sea que venga chavales un tomito más y cerramos mundo scroll y tú en quien confías chavales y chavales Gracias.